Antes de comenzar el vídeo, agradecer al mastodonte de Isaías por esta pedazo de donación de 10 dólares que dice Gracias por mostrarnos siempre los mejores spots y strats en la comunidad de español, eres el mejor Muchas gracias a ti Isaías por apoyar el canal, esto es una donación bastante grande, así que mil mil gracias Y ahora pues, os dejo con más strats y un buen gameplay ¿Dónde está el Capcom, tío? ¿Qué acaba de ocurrir, macho? Es que lo que no me pase a mí Uff, buena No, pero en serio, ¿dónde está mi Capcom? O sea, he puesto un Capcom y me he teletransportado, lo he puesto así como en el cielo y no sé dónde está ¿Tú ves un Capcom? ¿Qué rotación más compleja? Muerta Diana No me preocupa que haya brava acá Y que bajo Estás viendo los rollos, ¿no? Oh, Blackpid, muy bueno Estáis muertos ya Vale, pues queda el Blackbird, ventana de Bulldys, el Giri y la Aikyo bajo Pues queda la Aikyo bajo Voy a saber dónde está, ¿eh? Voy a saber dónde está, tío Está avance, está abajo Está clipeado eso ¿Dónde? ¿Dónde está el Capcom, eh? Estoy bastante mosqueado Es que no me queda, además, o sea, lo he puesto No sé, bueno Ah, mira, está clipeado Madre mía, tío, ¿qué está haciendo? ¡Macho! ¡Pablo! ¡Vamos, Pablo! Pablo no asoma, ¿eh? Pablo el Gorán Ahí está, dentro del punto Se va para Bulldys Está bastante tocada Se comió un Aruni Y se la va a hacer, tío Estoy coldando, tío, y me mata, tío Tenemos Bulldys Bueno, mal que Scandiman Yo, guay, ¿qué estás haciendo, Thorn? Tonta, ¿eh? Tonta, ¿eh? Ay, yo, hasta mi canal Abro yo, abro yo No sé quién era, pero he muerto ¡Yuu! Ok, morri El Giri va loco, hermano ¡Súbito! Ah, que va, que va, que va Ahí abajo, gente Muerto, otro en punto Eh, fuera, fuera de punto ¿No se activa? Lo han roto Dos en la ventana La rompieron Se han sospechado mucho Pero no creo que sea mala, ¿eh? Habrá que volverla a intentar Van a abrir, ¿eh? No podéis... Tenéis dos por ahí Yo te pagará ¿Eh? ¿Eh? Esto es una Zorna en la escalera, ¿vale? Banco, bueno Sigo, bueno, take care, she's nading Entro, 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 entro Me cago en la puta, bro Entro por la brecha, tío In I think Jeremaya, te necesito Oh, yeah Ibanez in Jeremaya, en la brecha Jeremaya, que no hay nadie La zona que se activó Es encima de ti, Bandit En literas Está en A Y el otro droneando Y el otro droneando Jeremaya, en la bandería, bro Dale agresivo, Bandit Un fisco ahí Banjo, Banjo El otro está en Injul, bro A tu derecha, en la bandería Jeremaya, ¿te piqué a la rotación? Probablemente reviving Plantando Never mind Qué buena, Kali, man Gracias El hombre clutch Ah, no había dejado Dios No, no hay nadie Están abriendo la ventana esa Ventana de baño nadie, ¿no? Si nos disparan ventana de baño Ah, es que no vemos nadie en punto, bro ¿Cómo que no? Joder, me voy a poner Ya a punto, tío Acerca de baño, bro Para que me diga si hay una ventana de baño Ey, porque se ha muerto Y no se ha... Baño está cerrado ¿Lloreo? ¿Cómo que baño se ha cerrado? Está cerrado Ah, vale, vale Hay otro panel ping De bajo amarillo No se me hace matar, tío No se me hace matar, tío Eh... Una de las que estaba en juegos Tal vez en bols, no No se me hace matar, tío 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 Baby cheeks, cuidado Estaba detrás de tío, vale Es la mano A mitad de vida Amarillas otra persona No, tengo cam pero no lo veo Intenta abrir A ver, amarilla Hay otro pingüente O no estas Sí, seguro Creo que los dos amarillas, eh No te seguro Uh-uh, nada bien Joder Isara Estoy pensando en vosotros Yo tengo uno conmigo Uno Gecko, Gecko, Gecko Yo que había ido Podría haber ido a Canarias Tengo que hacer alguna comida Que ya, no sé, por cualquier motivo no tengo mucha hambre Y tengo que comer Bueno, Jagger va reventado Si mato a una walva me gustan los hombres Que mierda es Hay una baja Voy a mal Ay, que hijo de puta Ese escudo, bro Está en baño con un escudo Avisa, me llamaba Uno la vendería Si un nade, botón, botón, botón Nice, nice Se lo llevo puesto ¿El del escudo era ese? Si, ese era el del escudo de baño Hay una por nexo Ay, el hombre sí A ver, prepérate por la brecha por fin Yo voy a entrar al baño Uno en rotación Y una escalera One Yellow Y uno en la venta Jaudillo Hostia, que puto walva En punto, vivió de ahí la bandería Y guardé el de Amarillas Está estirando el suelo del One Eye Amarillas está acostado a la cadera, parece ser One Yellow, Ser Ser No Piano Ah, pues Piano Piano y Yellow No están Amarillas Sí, sí, ahí está Baja Amarilla, toma por el culo Se va para abajo Comence el de Piano One is below, you can kill the guy in Piano Laundry, is in Laundry now Que no está muerto Muerte, mano Debajo de Jeremia, Jeremia es muerto No tenemos el de Ful No Están cerrando Amarillas You can go together No, no, is in Yellowstone Bot on Yellowstone On the door, is closed A ver si podéis pillar la cam La pilla He can't move, he can't move You know what I mean Is on the door, on the door No, 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 no Anda que estás ahí Muerte, Jeremia No estás No me expliqué Anda del de Esther Anda del de Esther Va GG Bailatela Artebita sencilla No ha sido lo mejor del mundo Pero bueno Erig par No ha sido lo mejor del mundo Pero bueno En una C ¡Gracias!